Poderosísima fuente Edge, dice que es de 500 watts, pero no creo. Por dentro ya viene oxidada, le queda aquí donde estamos la salitre. Y bueno, etapa caliente, diodos. ¿Cómo sabemos que los diodos cuánto aguantan? Pues simplemente, bueno, primero deja prendo la luz. ¿Cómo sabemos cuánto aguantan? Pues ahí vienen unos numeritos, te metes a Google y le pones el numerito eso. Ya te va a decir, ¿sabes qué? Los diodos aguantan 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes. Se me hacen muy chiquitos, no creo que aguanten 500 watts. Aquí creo que falta el capacitor, que es muy importante, ¿no viene? Si le metes un capacitor como si fuera estos, en corriente alterna, te sirve para determinar el amperaje que puede pasar entrante. O sea, esto va a consumir 500 watts. Agarras un capacitor, le pones ahí, son 120 voltios. No sé cuántos amperes son, pero son como 3 o 4 amperes. Ahí está, 5, 6 amperes, dice. Dudo mucho, pero bueno. Ya las compramos. Son 6 amperes a 115 y 3 amperes a 220 porque, pues, lógicamente utiliza dos fases y es la mitad. Estos no creo que aguanten 6 amperes. Aquí el capacitor que llevaría, pues hay que sacarle la cuenta y es para limitar que esta fuente, desde la alimentación, aquí nomás pasa en 6 amperes y ya. El fusible, pues sí, sí está, pero no es de 6 amperes. No se alcanza a ver, pero es más grande. Ahí se ve el hilito. Aquí faltan más capacitores. Aquí falta otro fusible. Etapa caliente, o sea, de mucho voltaje. Ya está descargada. Nunca hagan esto si no está descargado. Capacitores de 200 voltios a 470, muy chiquitos. Capacitores, bueno, etapa caliente, lo que es el disipador, da lástima. Se dobla casi con el dedo. Ah, pero eso sí le pusieron ventilación para que agarrara más velocidad. La otra cosa, el abanico. El abanico saca aire, pero el problema es que el aire entra por este lado. Todavía no está oxidada, pero está haciendo cochinero aquí. La resistencia ya se está carcomiendo. Esto ya está sucio. Y todas las cosas... A ver, se ve sucio. Y aquí ya lo había limpiado yo. Todavía no está perfecto. Bueno, etapa caliente, etapa fría. En la etapa fría hay 1, 2 y 3. Son los únicos capacitores o condensadores. No sé si se alcanza a ver de cuántos son. Sí, ahí está. 1,000 microfaradios a 16. Otro de 1,000. 470. Bueno, para mantener lo que son los... Se supone 6 amperes. Igual el que estén convertidos a 12 voltios, pues debería de cargar 25 amperes. Y 25 amperes, pues aquí yo no los alcanzo a ver por ningún lado. O sea, ni siquiera hay suficiente capacitancia para 25 amperes. Por más que los diodos de recuperación rápida o de alta recuperación o como los llamen, los shuttles, no van a dar para eso. Como lo sabemos, pues ahí vienen los numeritos. Igual, ST... Bueno, no alcanzo a leer, pero los que dicen ahí, los meten a Google, son 3. Y pues bueno, si da 1 amper o 2 amperes cada uno, 2, 4, 6 amperes. Y aquí te está diciendo que son 25. Es un ejemplo, no sé de cuántos son estos, pero ahí los pueden buscar. Ya desbaraté la fuente, la que estaban viendo que no sirve. Lo mismo que les digo siempre, tengan cuidado, hay capacitores, son de... Este es de 420, ahí sí se alcanza a ver. Ahí está, 420 voltios. Se hizo corto en estas dos patitas. Se hizo lógicamente fuera del video porque sí hace buen chispazo. Ya está descargado. Y ahora sí, parte caliente, o sea, donde está el capacitor de alto voltaje. Parte fría, donde ya están los capacitores más chicos. Pero lo que les quería enseñar es esto. En primera, lo que les decía del condensador. Este no es condensador para limitar el amperaje porque está muy chiquito. Pero sí es el condensador para evitar rizos y para estabilizar el voltaje. Si ven ahí, este también, por suerte está muy bien hecho. Y le pusieron una resistencia de muy alto valor. Ha de ser de 20, 30, 50 kilos, no sé cuánto es. Ahí chequen ustedes el valor. Ahí están, ahí se ve. Ahí chequen el valor. Esta sirve entre el positivo, bueno, entre la fase y el neutro para descargar el capacitor. Para si alguien tonto, igual que yo, le pone el dedo, pues que no le pase nada. Aquí no tiene, aquí no tiene en dónde descargarse. Este se tiene que descargar a mano. Bueno, vienen resistencias muy buenas, bastante grandes, bastante disipación. Ahí están las dos. Como ven, los capacitores son mucho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, esta es de la primera fase, pero pues son ocho capacitores, no más para la segunda. El embobinado pues viene mucho más reforzado. Las láminas ya no son láminitas chiquitas, delgaditas con agujeritos. Ya son láminas más gruesas. Lo más gacho es que la produce la Chikoni o Sikoni, o no sé, Kikoni. No sé cómo se va a pronunciar. Y lo más curado es que tiene potenciómetros, que era lo que estaba buscando yo en la otra fuente, pero por desgracia no tiene, para regular. Uno es para regular la frecuencia de oscilación de transistores. Ah, esa es otra cosa. Transistores Toshiba. No se alcanzan a ver ahí, pero son transistores Toshiba. Y estos transistores aguantan, pero bien y bonito, unos 15 amperes sin ningún problema. Estos son más chicos. Viene más reforzada, viene lógicamente con protección. Vienen capacitores en corriente alterna. Vienen bobinas para estabilizar el voltaje. Está aquí adentro, creo que hay otro capacitor. Etcétera, etcétera. Diferencia, pues diferencia que esta es una... Es una Dell i5, la fuente de poder. A mí se me hizo muy chiquita, la verdad. Ahí están las características. Si ven ahí, 250 watts para un i5 con lector de discos. Tarjeta madre bastante grandecita. Capacitores de alta duración. Capacitores normales, por desgracia. Y pues es un i5, no sé de qué generación. Pero pues un i5 jala bastante de voltaje. Con 250, pues no... No alcanza. ¿Qué tuvo la fuente? ¿Cuál fue el problema? Daños que no creo que salgan en cámara. Ahí está uno. Bueno, capaces si se alcanza a ver. Bueno, este está dañado. Este está dañado. Esta resistencia. Este creo que es un transistor. Y no me acuerdo dónde más encontrar. Autopsia. Fusibles funcionan. Cuenta rectificador. Que son estos cuatro funcionan. El voltaje llega hasta acá. Ya después de los transistores de potencia. Ya no funcionó. Y la otra es de que se ponteó el cable... ¿Dónde está? Bueno, el cable... Está al revés. El verde con... Era el verde con el negro. Y no prendió la fuente. Ni tampoco... ¿Dónde está? Ni tampoco dio vuelta la vanito. Ya conectándolo, pues no funciona. La fuente de poder no vale la pena repararla. O sea, va a salir más cara, en pocas palabras, repararla. Que lo que vale en sí la fuente. Diferencias. Pues diferencias muchas. El peso. Esta está muchísimo más chiquita. Y pesa más que la que les estaba enseñando antes. Disipadores. Más capacitores. Transistores de mejor calidad. Lógicamente son Toshiba. Mucho mejor embobinado. Aquí, de todos modos, a mi parecer, le hacen falta capacitores. Pero bueno. Está la autopsia. Ni haciéndole puente, prendió la fuente. Así que... A la basura. A la basura.